Amigos, aquí estamos en familia, hoy estamos de ruta. Fijaros, fijaros. Hoy vamos con media familia, a lo menos. Se está poniendo el tiempo muy feo. Aquí vamos a ver un salto, señores. El pequeño que me ha adelantado. Y amigos, nos vamos a mojar. Qué bien que van las bicis BH, madre mía. Amigos, pues aquí seguimos, a ver si los pillo, venga. A ver si puedo pillarlos. Por ahí van. Por ahí va la familia. Amigos, aquí estamos comiendo moras. Fijaros, los pequeñitos, cómo comen moras. Aquí todo el mundo pillando moras. A ver si pillo una yo también, porque... Robito, me roba la mora. Que se me las van a comer todas, son unos buitres. Vamos a dar un poco de caña, señores. Aquí vemos... A ver si puedo cambiar de mano. Aquí veis los maizales. La verdad es que hay. Fue, hay un montón de maizales por aquí. Qué bien lo estamos pasando. De lástima del tiempo, se ha puesto un cielo a la mar de negro. Han caído ya cuatro gotitas, pero bueno, ahí seguimos dándole caña. Fijaros. Aquí entre maizales. Voy a cambiar la cámara, a ver si no me la pego. ¿Veis? La ruta entre maizales. Maizales y más maizales. Venga, chicos, vamos siguiendo. ¡Vámonos! ¡Que va muy lenta, Robito! Venga, dale caña, coño. Dale caña. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bocón maizales! Venga, va, corto y nos vemos más adelante. ¡Vamos a ello! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¿Se está tronando o vamos? Se está tronando, tronando, tronando de lo lindo. Si no nos mojamos será de milagro. No te gustó, no te gustó. No te gustó, no te gustó. voy a darme un poco más de canita